Pues, licenciado, para que nos pueda comentar un poco con respecto al derecho de petición, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los términos para que la gente lo pueda entender? Claro. Mira, primero, antes que nada, quisiera agradecerles la oportunidad de hacer la difusión de los temas que vemos nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Somos un despacho, el despacho más grande de abogados de manera gratuita. Estamos dirigidos a todas las personas en general, pero en específico a todas aquellas o grupos vulnerables. Ahora, ya hablando del tema en específico, vamos a hablar del derecho de petición. ¿En qué consiste? Bueno, el derecho de petición está previsto en el artículo octavo constitucional, y es esa facultad o derecho que tenemos todas las personas de conducirnos a las entidades o dependencias del gobierno y hacer nuestra solicitud o petición sobre cualquier tema. A esta solicitud le debe de recaer una respuesta de la institución en un término breve, pero lo debe de hacer de manera fundada y motivada si lo hacemos de la manera correcta. Es por eso que en esta oportunidad quiero difundir la importancia de que se haga de manera escrita la solicitud. Porque generalmente nosotros y la población lo que hace es acudir a las entidades de gobierno y hacer sus solicitudes de manera oral, pero la persona que les atiende ahí simplemente les dice que no, que no se puede, que no, pero no tenemos manera de comprobarlo. Y esto en el derecho, pues finalmente, como dice ahí el argot popular, es papelito habla. Y como papelito habla, necesitamos que se quede por escrito. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué requisitos necesita este escrito de petición? Bueno, pues necesita tener la fecha, su nombre, la persona a la que va dirigida, sus datos de localización, deben estar muy claros, su teléfono, su dirección, si quiere poner su correo y su teléfono, para que esta dependencia o autoridad pueda darles respuesta. Este, la respuesta que debe de, ah, bueno, ustedes deben de presentarlo igualmente con copia para que se les selle esa copia que se llama acuse. Y ese acuse usted tenga comprobante de que hizo esa solicitud. Generalmente tardan las dependencias alrededor de tres meses en dar esta respuesta. Si en ese término, que es un término breve que señala la Constitución, no dan respuesta a su solicitud o petición, pues pueden acudir aquí con nosotros para que les tramitemos un amparo por violación al derecho de petición. Este amparo lo que va a provocar es que esa institución o dependencia, pues les dé respuesta rápida a su petición o solicitud. Con esto vamos a obtener lo que buscamos, que es que se les dé respuesta. No quiere decir que se les dé favorable la respuesta a ustedes, pero van a tener la respuesta. Esta es una herramienta básica que usamos los abogados para iniciar los juicios, porque con ese vamos a provocar el acto. Entonces, es muy importante aquí generar esta cultura de hacer estas solicitudes, pero por escrito. No sé si tengan alguna duda. En estos momentos, ¿cuántos han realizado este tipo de papeles? Muchos. A nivel nacional, como te decía, somos un despacho a nivel nacional muy grande y es una herramienta básica. Sería como tener un desarmador para un mecánico, para nosotros, el provocar el acto mediante una petición, generamos el acto que vamos a reclamar. De ahí se puede desprender miles de otras cosas, si no nos gusta la respuesta. Y no, la respuesta puede ser negativa, pero debe estar fundada y motivada. Y nosotros tenemos que revisar esos razonamientos lógicos que nos debe dar la dependencia para saber si sí se ajustan o no a la realidad. Y si no, nosotros tenemos ya medios de defensa para impugnarlos. Ya sea vía juicio contencioso, en demandas mercantiles, en demandas civiles, la demanda sería una forma, a través de trámites, podría ser otra, en un proceso, pero los medios, dependiendo del caso en particular, se escogería cuál sería el medio de defensa que le sería más apropiado. Por eso, reitero, la invitación a que se acerquen aquí con nosotros. Estamos ubicados en la calle Calzada Galván Norte, en el número 239, esto es en la colonia Centro. Nuestro teléfono es el 312-316-4820, con una extensión 1001. Y también tenemos un teléfono de Defensa Tel que este opera a las 24 horas del día, los 365 días del año, y es el 800-224-2426. Estamos para servirles y atenderles, no importa si no fuese de nuestra materia, nosotros los ayudamos, y si no fueran de nuestra competencia, nosotros los canalizamos a la dependencia que los atienda de manera gratuita. Nuestros servicios son de manera gratuita. ¿Cómo respondió la población o qué tanto pudo la población a solicitar este tema? Mucho. No tanto en este tema, por eso estábamos a solicitud del delegado, me pidió que hablara de este tema, pero atendemos otros tipos de asuntos, por ejemplo, los que más tenemos son multas de la Guardia Nacional. Como ustedes saben, aquí en Colima, el puerto es algo muy importante, y tenemos mucho tráfico. La impugnación de multas de la Guardia Nacional la hacemos aquí también de manera gratuita, y tenemos una efectividad muy alta, por no decir total. De la carretera, ¿verdad? Sí, de la carretera. Multas de la Policía Federal, que ahora es la Guardia Nacional. ¿En ese contexto cuántas, digamos, denuncias de este tipo hay? Alrededor de 150 multas por año, por asesor, y somos dos. Entonces, eso generalmente manejamos alrededor de 150 multas por año. O sea, son las personas que vienen. Las personas que vienen son recomendados de ellos mismos, porque son conductores de camiones o de trailers que se van recomendando, porque finalmente las multas son muy caras. Entonces, se comunican, y cuando les ponen una multa de más de 10 mil pesos, pues ellos saben que aquí se las ganamos, y entonces acuden, porque si no, tendrían que pagarla de su monedero, y eso no les... ¿El 100% son ganables o...? Sí, son ganables. Ahora bien, para tener en contexto, las demandas mercantiles y civiles, ¿cuáles son en particular las que se han presentado? Bueno, ya damos todo lo que atendía la CONDUCEP. Estos son cargos no reconocidos ante la... Cuando te hacen un cargo que no reconoces, bueno, yo no compré estas cosas, o te hacen un retiro en algún cajero de algún banco o alguna cosa, bueno, llevan un proceso de conciliación ante la CONDUCEP. Este proceso de conciliación van a ser ustedes invitados ahí a la CONDUCEP para llevar esa audiencia de conciliación, para ver si tratar de que lleguen a un convenio o un acuerdo. Pero si no llegan a un acuerdo, dejan a salvo sus derechos para que ustedes los hagan valer en la instancia que consideren. La instancia puede ser federal o local, ya que la materia mercantil es concurrente y puede serse de manera local o en estos juzgados de distrito. Nosotros hemos llevado también muchísimos asuntos mercantiles en ese sentido. Ahorita el instituto, bueno, nos dio una nueva directriz en el sentido de no llevar asuntos mercantiles, con excepción de una dispensa que solicitemos a nuestro director. Pero se les hace una orientación, se solicita la dispensa y podríamos en dado caso llevarlas. Hay una situación que desapareció aquí la Profeco. También llevan casos ustedes de la Profeco. Pues sabemos que se fue hacia Jalisco. No sé cómo están. Sí, nosotros lo que impugnamos no es tanto, no hacemos el trabajo de la Profeco, sino más bien impugnamos las resoluciones de la Profeco. Por ejemplo, ustedes pueden tener una tiendita y tienen una báscula y miden ahí su, pesan sus productos y de repente no hicieron su holograma, no verificaron su báscula y les ponen una multa. En este caso pueden acudir con nosotros porque la Profeco es una institución federal y entonces nosotros impugnamos igualmente esas multas que les ponen a los pequeños comerciantes. Pueden ser cualquiera que tenga una tiendita, una tordillería, en fin, cualquiera. En el tema de las multas, ¿cuál es el protocolo a seguir para poder tratar esto? El protocolo es que tienen que acercarse aquí a las oficinas de aquí del instituto, traer la multa en original y su identificación. Tenemos un requisito de comprobar sus ingresos, entonces lo que pedimos es cuánto ganan. Si no cuentan con un comprobante de ingresos, pues una carta membretada, si es que son trabajadores de alguna empresa, en el que diga a quien corresponda, por lo tanto, gana tanto. Y ya con esa información nosotros acreditamos si no con cualquier declaración de hacienda o cualquier cosa que demuestre sus ingresos. Y con esos tres requisitos nosotros abrimos ya la representación. De hecho, hacemos la demanda, procuramos hacerla en el mismo momento que estamos aperturando el expediente, para no hacernos venir más veces. Y nosotros la tramitamos en los tribunales federales de justicia administrativa que están en Guadalajara. Pero ya nosotros internos, mandamos por correspondencia interna, las demandas se presentan y ya únicamente lo que quedaría pendiente es que yo les hable y diga, ya salió su resolución, vengan a recogerla, vienen a recogerla y generalmente anula esa multa. ¿Algo más que tiene que llegar? Pues nada, agradecerles la oportunidad de hacer esta discusión e invitar a toda la gente, a toda su audiencia, a que acuda con nosotros, aquí a Calzada Galván Norte 239. No importa su programa jurídico, acuda con nosotros y nosotros trataremos de ayudarle. ¿Redes sociales o alguna página en donde tengan información? Sí, hay redes sociales del Instituto, tanto de la Delegación Colima como del Instituto Federal de Defensoría Pública en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, pero no me lo sé de memoria, pero sí, sí, tienen todos, nomás poniendo IFDP y aparecen ahí las redes. Perfecto. Muchísimas gracias. No de qué, muchas gracias a ustedes. Gracias.